El microprograma del Grand Show llega gracias a La Curacao, las mejores marcas al mejor precio Con Moritalia, las mamis ganarán los premios que ellas elijan Cemento Sol, construyendo hogares Ahora Telmex, es claro Si tienes claro, lo tienes todo Con emulsión de Scott, sano y fuerte crecerás Universidad César Vallejo, solo para los que quieren salir adelante Boticas FASA, la calidad no cuesta más Pulp, pura pulpa, pura fruta, todo el día pulp Porque hay muchas maneras de decirles te quiero Díselos con suave Manchas del BBVA Banco Continental, adelante Y la gran final llegó El primer lugar, ganadores absolutos de la segunda temporada Son la pareja conformada por Belén Esteves y Jean Frank Ganaron, se llevan la copa Belén Esteves y Jean Frank fueron coronados como la pareja ganadora de la segunda temporada Estoy contenta porque el público ha disfrutado con nosotros, con cada héroe y con cada soñador Y el objetivo es el siguiente, que un sueño se cumpla Pues hoy se cumplió y le doy mucha suerte a Jean Frank y a Belén Justamente lo que ella quería de corazón y lo anhelaba Tras la pausa, las palabras de los campeones Ya volvemos Continuamos con el microprograma del Gran Show Fueron 13 galas llenas de emoción, llanto y sorpresas Belén Esteves lo vivió así No lo puedo creer, pero Dios es justo La gente lo vio y estoy feliz porque la gente reconoció nuestro esfuerzo La sentencia me hizo más feliz porque me hizo dar cuenta que la gente nos apoya Que a la gente le gusta lo que hacemos Y voy a dar siempre lo mejor para todo el público que me apoyó, lo juro por Dios Yo creo que es una felicidad inmensa No sé ni cómo expresarla, la verdad Yo creo que todos los que nos quieren están tan emocionados como yo Todo este esfuerzo, todo este sacrificio para ti, sobrino ¡Los sueños sí se cumplen!